Hola mis cuernitos, hoy les hablaré de la flor de lis y su significado esotérico. Antes que nada tengan buen día. El significado esotérico de la flor de lis está relacionado con la evolución y el camino hacia la luz. Esta flor representa en esta área de la luz de la positividad y la prosperidad, la renovación y el cambio, la resurrección y la evolución y la fuente de vida eterna. La flor de lis ha tenido una gran trascendencia dentro del mundo espiritual y esotérico. De hecho ha sido símbolo de sociedades relacionadas con lo sagrado, con lo divino y celestial, además de lugares de reunión de sabios e iluminados que estaban ocultos para la gente común. También simboliza los comienzos, la muerte y la resurrección. Es un símbolo similar al ave fénix. Nunca muere pues remace de sus cenizas. Los pétalos laterales de la flor los han señalado como los ojos de Dios que todo lo ven. En especial mira el alma de las personas. Estos además simbolizan el equilibrio divino. Es decir, el equilibrio que mantiene este mundo. En la edad media los nobles franceses la usaban como símbolo del honor, poder y soberanía. Era muy utilizada en sus banderas y estandartes. En la iglesia católica del siglo V se empleaba a la flor de lis para divulgar su mensaje entre los pueblos. Ellos le dieron el significado de la luz de Dios que todo lo ilumina. Razón por la cual es común verla pintada en los escritos religiosos de esa época. Para los hawaianos es un símbolo que se emplea para los buenos augurios y para atraer la luz al hogar a la persona. También se le conoce en el arte del Ho'oponopono como el comienzo. En el movimiento Scout y en la masonería se emplea esta imagen como símbolo de identificación de ambas organizaciones. Quien lo introdujo fue el militar británico Robert Baden Powell. En la religión se dice que los pétalos superiores simbolizan a la Santísima Trinidad. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. También representa el equilibrio y la armonía entre las partes de la Santísima Trinidad. La flor de lis es conocida también como la flor de nacimiento de mayo. Representa la pureza, la majestad y el honor. Esto es lo que ha significado esta flor en el lenguaje de las flores. También se le conoce como el lirio y simboliza la entrega a la voluntad divina para seguir el camino regido por Dios. Ahora, mis cuerditos, nos vamos a la respiración para hacer contacto divino. Y allá vamos con la carroza, el juicio y el as de copas. En la base de la baraja tenemos alas de varas. Hoy tenemos una triada con mucho poder, cambios y sabiduría. Pues el juicio tratado con el chakra del corazón es la mejor guía que podemos tener. La carroza nos trae siempre cambios y esta vez muy favorables. El carro representa al hombre y a su personalidad con suficiente poder para dirigir su vida. Se le denomina el triunfo, pues es el hombre a la larga quien sabe conducir su cambio por sendas auspiciosas y nobles. Entonces, habrá logrado el triunfo y la maestría de manejar su vida en amplia paz consigo mismo. Esto es si eres hombre o mujer. La dualidad ante todo, mis cuérbitos. Y repito que es muy favorable porque representa al sol y al número 7, el número divino. El número más grande del cosmos. Y el as de bastos en la baraja te da más firmeza para las buenas decisiones. Tienes todas las protecciones celestes en el trabajo realizado. Ahora nos vamos con el juicio. Es la carta del juicio final en la triada. Implica conciencia de la individualidad. Es decir, que cada uno tiene sus propios pensamientos y que se van a producir cambios en los astros con repercusión en la humanidad. Observa la carta. Las personas están haciendo un llamado a los ángeles listos para ser juzgados por el poder del universo. Es imposible no tener un juicio. Pero el panorama del fondo nos indica que tendrás el triunfo en varios aspectos. Un cambio positivo innecesario. Y finalmente encuentras el curso y recurso para lograrlo. Y finalmente el as de copas. Representa los sentimientos puros del corazón. Es una carta fundamental cuando de iniciar nuevas relaciones, amores o pareja se trata. Es un augurio óptimo, lleno de felicidad y bienestar. El amor es lo principal en esta carta. Fluyendo como el agua en dos sentidos. Tanto tú para recibir como para dar con tu nueva y poderosa gratitud y entrega. Mira la paloma sostiene una oblea en su piquito. Esto representa que baja con el espíritu del universo para el mundo, terrenal y material. Debajo de la mano hay un gran mar cubierto con flores de lis. Que ya hablamos en los inicios de esta triada. Y simboliza el despertar del espíritu humano. Las consideraciones especiales, dos ases en esta triada, tienen casi todas las probabilidades de éxito en todo lo que emprendas. Aprovecha la racha mi cuervis, época de iniciar nuevas relaciones. Es un augurio óptimo para el dar y recibir en el enamoramiento de los primeros meses. Pero puede durar para toda la vida, lleno de bienestar y felicidad. Ahora vamos rapidín a Angelópolis. Los mensajes de Osho, Ángela y el Mago están realmente candentes, mis cuervitos. Si te ha gustado mi triada, comparte para llegar a más lugares. Y se los agradezco mucho porque miro que lo están haciendo. Tengo más suscriptores estos días. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.